Esto es, la inolvidable banda y pequeños musical Está triste el corazón por la nostalgia Tiene miedo haber perdido tu querer Pues de que pasan los días y que no te voy a ver Y el que sufre más resulta que ser Y mi mente quiere acortar la distancia Pues aún no se ha podido conformar Con mirarte en mis recuerdos y pudiéndote abrazar Solo falta que yo te vaya a buscar Pues no puedo vivir Como el sol le hace falta los días Como un ciego le falta mirar Como falta el calor en las noches de invierno Así me haces falta día con día Y sin ti ya no puedo estar Tengo que regresar Música Pues no puedo vivir Me hace falta tu alma Como el sol le hace falta los días Como un ciego le falta mirar Como falta el calor en las noches de invierno Así me haces falta el calor en las noches de invierno Así me haces falta día con día Y sin ti ya no puedo estar Tengo que regresar Música 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 Música